Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Checkline, vamos a continuar con nuestra historia Minecraft's Talent Story del episodio anterior, así que nada, vamos a ver Pareciera como si Lucas ganó, ojalá que no Puede tener razón, a lo mejor no es tan malo, a lo mejor es una buena persona, no tengo idea, no hay que ver No podemos juzgar a nadie por lo que es, así que hay que ver ¿Recuerdas lo que Andercon era antes de que era cool? ¿Recuerdas lo que éramos antes de que éramos cool? Algunos de nosotros nunca serán cool Oh no, Dios mío, Creepers Crap No ¡Ah! ¡No puedes ver! ¿Qué vas a hacer? ¡Dios! ¡Ayúdeme! ¡No, no, 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 no! ¿Qué hacemos? ¡Lo que hacemos, lo hacemos juntos! ¡Hay que pelear! ¡Hay que pelear! ¡Hay que pelear! ¡Hay que pelear! ¡Estos tipos van a explotar! ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Alejate, alejate, alejate! ¡Muy bien! ¡No quiero morir! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Increible! ¡Increible! Increíble, muy bueno, muy muy bueno, que entretenido, estos son los copyrights, osea no los copyrights, pero los de la gente que dice el juego Y viene cayendo uno, nooo, no puedo creerlo, va a estar tratada la gallinita, increíble, en serio, genial, murciélago Es muy entretenido, poder decidir o poder pelear, así que se forma, tomar acciones o decisiones diferentes, mediante que vas jugando Te van a hacer el negocio y ella quiere hablar, no diré nada Trate de lucir de intimidad, ok, voy a hacer lo más rubio, si Somos súper amigos Somos súper amigos No lo puedo creer, no lo puedo creer Lo puedo creer, no lo puedo creer Ganaron Ganaron este próximo año, vamos a hacer ganar el próximo año ¿Por qué no? Vamos a ganar el próximo año Vamos a ganar el próximo año Pues vamos a ganar el próximo año Pues vamos a hacer esta otra cosa Pero supuestamente no deberíamos de darse un toque con él, si no ha llegado No Si nosotros nos vamos a caer acá y ella va a buscar, bueno me quedé ahí No he llegado nunca No he llegado a un sitio de reunión Ok, voy a ganar el puerto Gracias Jesse, vuelvo a volver antes de lo que te lo sabes Si él aparece mientras que me he ido, solo salga por mí Entonces hay que esperar acá a ver si sucede algo y si encontramos algo Esto es como Se ve realmente ¿Quién eres tú? ¿Por qué no se debería ir? Estoy listo para hacer el trato Soy su compañero Claro que la tengo La tengo, la tengo Claro que la tengo ¿Qué tipo de negocio sería si no? Vamos a verlo ¿Quieres verlo? Claro que quiero verlo Voy a enseñarte Voy a enseñarte No me dejen No me dejen Me dejen nervioso cuando me dejen No me dejen más tiempo conmigo No me dejen más tiempo conmigo ¡Ivor! No un momento de pronto Tu compañero aquí casi salió el negocio Ah, bueno, eso no es bueno Yo dejé a mi amigo Jesse aquí mientras fui a buscar a ti Tengo lo que te pones Si tienes lo que nos prometiste No, no hay ningún problema Dejámoslo No, no hay ningún problema Dejámoslo Ahí está ¡Uh! Nos va a engañar Yo no sé por qué tenga ese presentimiento Uh, esto no es un diamante No, es Lapis Y se fue No se puede salir con la suya Vamos No voy a dejar que el tipo se robara acá Un diamante O sea que nos caiga así Nos dejó abrir la suya Y no es la idea ¿Lo ves en alguna parte? ¿Lo ves en alguna parte? Yo no... No lo logro ver en ningún lado la verdad Vamos a ver 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 Gabriel Entonces Eh... Ahora la idea es Buscar este tipo No, 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 no No tengo tiempo para eso No quiero ninguna de esas cosas Primero necesito resolver El tema este De ver al viejito Ha! Te veo ahora, viejo Entonces Me voy a saltar un montón Oh! Me voy a saltar un montón de esas cosas No voy a meterme conmigo Bueno! Si esto no es Team Trashbag ¿Cómo fue tu estúpido? Yo escucho intensidad Que causan daño del cerebro Ahora no Estoy acostumbrado ahora, hombre ¿Qué? ¿Estás acostumbrado a conseguir una vida? Estoy acostumbrado a encontrar amigos Hey! Tiene que moverse realmente No, no me interesa lo que pueda pensar de mí Hay un montón de gente que va a pensar mal de mí ¿Qué crees que estás haciendo? Uh! No es así Se parece mucho Ruben? ¿Es eso tú? Entonces no puedo hacerse Entonces A ver ¿Qué es esto? No 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 Un trato, ¿quién quiere un trato? No puedo tener A mí me salga el pago Cerro Así se hace, no hay que quitarle Está enojado Y ahí está, ahí está el tipo, hay que seguirlo Entonces ahí arriba hay gallina, fíjense, es como un dispensador de gallina Ahí está, ahí está Tenemos que pasar a ese guardia gigante No creo que sea posible ¿Qué es lo que nos va a llevar dentro de la noche? ¿Tipos? No tenemos boletos, ¿cómo vamos a estar? Fuera de nuestro camino Le tiene miedo a las gallinas Le tiene miedo, entonces vamos a hacer algo Allá arriba hay gallinas, así que tenemos que sacar nata ahí, chicos Podría pasar a pasar, solo necesito un pequeño espacio de desplazamiento ¿Algo otra idea? Necesitamos una distracción Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 ese slime que puede ser que salta, eso hay que conseguirlo de todas maneras Definitivamente puedo tenerlo, así que vamos a ver y hablar con la chica No va a querer ahora darnos un slime porque con ella nos hacen querer lo asustamos Puedes crear tu propio bloque de slime si tuvieras 9 bolsas de slime Por favor dame slime Una ronda de bolsas de slime para todos por favor Con esto necesitamos una más Necesitamos una y no sé la verdad que vamos a hacer porque ¿Quién nos podría dar? A ver, vamos a hablar con ella, a lo mejor nos puede dar una ¿Me recuerdas? Por favor Pero por favor, dame una bola de slime Por favor No, no sé Así que no sé chicos que voy a hacer, así que nada lo voy a dejar hasta acá Espero que les haya gustado, ya saben, suscríbanse al canal, déjenme like, comenten bajo el video Y lo fue en un próximo episodio de Minecraft Talents, episodio 1 ¡Cuidado!